...tambue prioridad. Inicialmente, más orgullosa me siento de tener más huéspedes tan importantes y tan inteligentes como ustedes en mi superficie. Tampoco adivinaré el placer que me produce alojar por ahora en exclusividad la mayor variedad de especies del universo. ¿No es así? ¿O es que ustedes conocen algún planeta que tenga siquiera una pista de vida? ¿Verdad que no? Pues yo tampoco. Además de mis 4.500 millones de años viviendo. Ha transcurrido mucho tiempo desde mi nacimiento, aunque al respecto a los 13.000 millones de años del universo. Soy tan solo una adolescente, como muchos de ustedes. ¿Qué les parece? En el campo de las ciencias, los seres humanos han inventado de todo, y en las artes han creado obras sublimes. Cosas inimaginables y hace apenas unos minutos para mí. Aunque les confieso que no he dejado de pensar en que siendo ustedes los últimos en llegar, han puesto de cabeza el orden que he establecido. Esto me preocupa tanto que hasta estoy tratando de descifrar qué es lo que se propone. Porque con tanta inteligencia deben de tener un plan, ¿o no? Díganme, alguien de ustedes, si en verdad existe ese plan y en qué consiste. Bueno, ante su nuevo silencio creo que la deben de tenerlo. Porque, ¿cómo un recién nacido de hace apenas unas horas de haber llegado a mí puede tener un plan? Puesto que una cosa son sus ciencias y artes, y otra su habilidad de advertir a tiempo la fragilidad del medio ambiente en el que habitan y los fuertes daños que sus actividades han ocasionado. Han contaminado mis aires, deforestando mis bosques y consumido los peces de mis ríos. Y no tan solo de mis ríos, sino también de mis océanos. Pero no soy yo quien más ha sufrido, porque siempre he tenido la capacidad de reponer. Si supieran en detalle la cantidad de extinciones, quemaciones y glaciaciones que he visto, literalmente se asombraría. A pesar de todos estos desastres, ¿a qué me tienen? Bella todavía, como tantos humanos me lo han dicho, recitado o cantado, más que ya. Más bien, los agraviados son las diferentes formas de vida que han brotado de mis aires, tierras y aguas. Desde hace miles de millones de años, como ya les dije. Discúlpenme, pero creo que ya es hora de que asciendan a otro nivel y construyan un plan que incluya la detención del calentamiento global, causante del cambio climático y de una catástrofe ambiental. Pero deben hacerlo a toda velocidad, puesto que los daños en poco tiempo serán irreversibles. Apúrense, porque quiero aprovechar lo que queda de mi adolescencia.